Saludo a mi Borinquen Serás bendecida Aunque en ti moriré Pero yo te cantaré Desde la otra vida Pero yo te cantaré Borinquen Desde la otra vida Tierra hospitalaria Esa es Borinquen Tierra de mi Edén Oye mi plegaria Tierra necesaria O galsa dormida Mi canción sentida No te ha de olvidar Y yo te voy a cantar Desde la otra vida Y yo te voy a cantar Borinquen Desde la otra vida Al morirme un día Yo no he de olvidarte Y yo voy a cantarte Toda mi alegría En mis agonías Borinquen querida Mi alma turbida No te olvidará Y yo te voy a cantar Desde la otra vida Y te voy a cantar Borinquen Borinquen Desde la otra vida Y yo te voy a cantar Por eso al dejarte mi alma entristecida No será perdida tierra tropical Pero yo te he de cantar desde la otra vida Yo te he de cantar Puerto Rico desde la otra vida Tierra hospitalaria, esa es Borinquén Tierra de mi edén, coge mi plegar Tierra necesaria, hogar, salor, ruida Mi canción sentida, no te ha de olvidar Y yo te voy a cantar Borinquén desde la otra vida Y yo te voy a cantar Borinquén desde la otra vida Y yo te voy a cantar Borinquén desde la otra vida Y yo te voy a cantar Borinquén desde la otra vida